Hola Youtubers del Mundo, ¿Cómo están? Espero que muy bien y hoy les traigo un nuevo juego al canal Trata de nada más y nada menos que Efimeral Les voy a traer este juego por de mientras porque estoy buscando una aplicación para hacer animación Para hacer la serie de lazos de sangre Así que no sé si ustedes me quieran recomendar alguna aplicación para que yo la descargue en mi computadora Y voy a iniciar el primer capítulo de lazos de sangre Bueno, por ahora les voy a traer esta serie, así que bueno, vamos a comenzar de una vez Porque mi límite de grabar ahorita es de 15 minutos, así que cada episodio va a ser de 15 minutos Así que bueno, vamos a comenzar de una vez el prólogo Adelante La iniciación No le hagan caso al ruido que está ahí abajo, por favor Oye, ¿Sabes por qué la luna está tan lejos de nosotros? Hay muchas cosas que no entiendo De este mundo ¿Por qué no puedo irme de esta aldea? ¿Cómo es enamorarse? ¿El amor es dulce? ¿Amargo? ¿Frío? ¿Cálido? ¿Qué tan fuerte es? ¿Es verdad que cuando uno se enamora es capaz de arriesgarlo todo? Cada vez que hago una pregunta, la abuela me contesta No tienes por qué saber eso Pero de verdad quiero saberlo Lea Pareces triste ¿Estás nerviosa? Oh, perdón Es que estaba distraída No te preocupes No es raro que te sientas nerviosa En un lugar nuevo Después de todo Vienes de la aldea aislada Además, su transferencia sucede en un momento como poco común Eso pondría nervioso a cualquiera Es cierto A partir de hoy seré un estudiante de la escuela Alderick Debería prepararme mentalmente Sujeté los bordes de mi nuevo uniforme Para darme ánimos No es necesario que te prepares tanto Los estudiantes de aquí tienen carácter fuerte Pero son agradables Creo que te llevarás bien con ellos Tal vez muchos digan cosas de tu raza Pero la discriminación racial está prohibida en la escuela Así que no tienes que preocuparte por nada Solo disfruta de la vida en el campus de la escuela Alderick ¿Discriminación racial? ¿Qué es eso? Oh, ya veo Ni siquiera sabes eso, ¿no? Obviamente Si dices que vengo de la aldea aislada Obviamente significa que no sé nada de eso Ni siquiera de la vida Lo siento No te disculpes Estoy al tanto de tus circunstancias Debí saber haberlo sabido Mis disculpas ¿Has oído de las clases de la oscuridad? Hay normas que dictan tu clase de acuerdo a tu raza Por ejemplo ¿Cuál es tu raza? Soy una zombie Está bien Los zombies están en los estratos más bajos de las clases de la oscuridad En contraste La clase más alta es la de las sirenas La segunda la de los vampiros Después vienen los demonios y las medusas Hay tantas razas que sería difícil mencionarlas A todas ahora Sin embargo Todo eso no tiene importancia Aquí Como te he dicho La discriminación racial está completamente prohibida en la escuela El director de la escuela Por ejemplo Es un hombre invisible Una raza de clase baja ¿Hombre invisible? Sí Como el nombre sugiere Es una raza Que puede volverse invisible Además Puedes sentir Las diferencias Entre las razas Por lo que no es necesario Que recuerdes A quien está Sobre quien ¿Eh? Créeme Estoy más confundida Que tú Mija ¿Puedo sentirlas? Es la primera vez que oigo esto Y ya estoy bastante confundida Estoy igual que tú Es difícil de poner en palabras ¿Te gustaría verlo? Entonces el profesor puso su dedo sobre mi pecho Mi expresión de confusión debía ser evidente No te muevas ¿Eh? ¿Qué? ¿Mi cuerpo? ¿Qué? Cuando oí la orden del profesor Mi cuerpo se paralizó Por completo ¿Me has oído? No te muevas Esto es una orden ¿What? De pronto el miedo me invadió El terror paralizó a mi cuerpo No puedo moverme En absoluto ¿Qué es esto? Es aterrador Clap ¿Qué pasó? Que alguien me diga ¡Ay! Terminamos No podías mover ni un músculo ¿No? Eh... Mi cuerpo se sentía liviano y libre una vez más ¿Qué ha sucedido? Mis piernas habían perdido su fuerza Así que el profesor me ayudó a ponerme en pie A eso me refería con que podía sentirlo Da miedo, ¿no? Mi clase es más alta que la tuya Soy un Frankenstein Por eso no pudiste desobedecer mi orden Por lo general Podemos usar ese poder para controlar a los de las razas más bajas Pero como ya he dicho El uso de la orden de obediencia está prohibido en el campus Si alguien está en el... Si alguien es... Más bien ahí sería usa Si alguien usa ese poder sobre ti Es importante que me lo digas Oh, ya veo Bueno, vamos Tu clase está a la vuelta de la esquina Parece que me he metido en un lugar complicado Ya te diré yo Pero tengo que esforzarme Al fin y al cabo Este es un sueño hecho realidad La abuela debe estar muy preocupada por mí Oye, abuela Vaya ¿Por qué la abuela odia tanto salir al mundo exterior? Pues no sé, la verdad Tendrá sus razones Siempre me lo pregunto El mundo exterior parece tan interesante Pero cuando pregunto sobre él La abuela se enoja Y me dice Que no le gusta hablar de eso Apoyé mi codo sobre la mesa La señora Rain La bruja Se rió Otra vez hablaremos de ese tema, ¿no? No le das descanso Luego de romper las normas de la aldea Para salir y venir a visitarme ¿Sólo se te ocurre aburrirme con eso? Todos los días Todo el tiempo ¿No te cansas? Pero me da curiosidad Oye, he oído algunos rumores Dicen que hay unas Dicen que hay una gran escuela A sólo dos montañas de aquí Dicen que allí estudian jóvenes De toda clase de razas Y que no se permite la discriminación Ah, hablas de la escuela Derrick ¿Señora Rain, la conoce? Claro Allí estudié hace mucho, mucho tiempo Suena bien Quiero ir ¿Cómo puedo entrar? Sólo los elegidos pueden ir ¿Por qué crees que estás calificada? Eres una zombie de clase baja Y no tienes ningún contacto importante Es casi imposible que entres Ya sé que lo es Pero, ¿no habrá otra forma? ¿No puede usar su magia para hacer ese contacto por mí? O si se requiere un sacrificio Puedes usar mi corazón Después de todo Puedo seguir viva sin él Supongo que con magia Puedes sacarlo de mi pecho Sin que me duela, ¿no? Niña tonta No podrás curarte Si no tienes un corazón latiendo en el pecho Y además Tu juventud y belleza Se deben a tu corazón No desperdices tu corta vida así De todas formas Tu corazón no sería suficiente ¿Por qué no? Me contaste que hace mucho Convertiste a una sirena en humana A cambio de su voz Ande, ¿aquí está la historia de la sirenita? ¿Qué pasa? ¿Por qué puedes tomar la voz de una sirena Pero no el corazón de un zombie? Ja ¿Eres tan inocente? Las sirenas son las razas más poderosas Entre las clases de la oscuridad Los zombies no pueden compararse Además Las cuerdas vocales de una sirena Son muy valiosas ¿Qué parte de ti De ti tiene algún valor? Eso es discriminación La critica por lo que es ¿Entiendes? Por favor no digas tonterías Te avergüenzas Deja de llamarme tonta e inocente Bueno, si es bueno defenderse para ti mismo Ya sé que no sé nada Eso es justo por eso que quiero ir a la escuela Es una chica problemática Ya te dije que eso es imposible Recuerda Un zombie solo vale algo Cuando es joven y hermoso Mientras seas joven Tu belleza puede competir Incluso con la de las sirenas Pero cuando envejezcas Te secarás como una flor muerta Y ni siquiera tendrás el poder De controlar a otras razas No creo que tengas las cualidades De entrar en esa famosa escuela Pero Si estás tan desesperada Tal vez puedas venderte a ti misma Para que te presenten en Formol Existen coleccionistas Que pagarían mucho Por tener tu bonita figura Como decoración en su casa Pero si dejo que me hagan eso Moriré, ¿no? Sí, sería un maltrato para ti Oh, eres tan cruel Lo que has dicho antes Soy una zombie muy corriente Tal vez porque soy la única zombie Que conoces Pero hay muchos zombies Más atractivos que yo En mi aldea Ni siquiera mi abuela me ha dicho Que sea especialmente bonita Y si ni siquiera Una abuela piensa eso de su nieta Creo que no te lo ha dicho Justamente porque lo eres ¿Qué? ¿A qué te refieres? Nada Mira, Ranuna está a punto de salir Pronto será de noche Deberías volver a tu casa Antes de que tu familia Se preocupe Oh, debo irme Volveré pronto, Ran No es necesario que vuelvas Apresúrate y ve a casa La señora Ran agitó la mano Para indicarme que me fuera Le saqué la lengua Me di la vuelta Y corrí a casa Vaya Sácalale la lengua a una bruja Si llego tarde La abuela se enojará mucho conmigo La abuela La aldea La aldea zombie En la que vivía Estaba en los límites Del bosque de la bruja Según las leyes Nadie podía abandonar la aldea Sin permiso Mmm Está bien Solo tengo que cruzar esta grieta Aquí Un día había encontrado Una grieta En las barricadas De la Que rodeaban el pueblo Esa era mi entrada secreta Pero necesitaba mantenerlo en secreto Especialmente No podía contárselo a la abuela Muy bien Ya he cruzado ¿Qué pasó? ¿Tú? ¡Ah! ¡Auch! ¡Oh! Soy una descuidada Un alambre De... Que salía Romp... Rompió mi ropa Y me lastimó la pierna ¡Oh no! La abuela se enfurecerá Si descubre que me corté ¿Ah? ¿Eres tú, umbra? ¿Eh? ¡Oh! Buenas noches Señora Buenos días ¿Qué estás haciendo aquí Haciendo los límites de la aldea? ¡Bueno! ¡Oh! ¡Nada! ¿Usted por qué está aquí señora? ¡Oh sí! Otra vez hubo un incendio ¿Qué? Esta vez fue en la casa de... De Nina El hijo del señor Mario Parece haber desaparecido también Es aterrador y sucede cada vez con más frecuencia Iba camino a la casa del alcalde a hablarle de... De esto Señorita Nina Ya no puedo oírlo... Ya no pude oír lo que decía Miré a mi alrededor y vi una enorme columna de fuego al norte de allí Nina Estaba enamorada Parecía tan feliz Nina ¿También se habrá sentido terrible? Incliné mi cabeza ante la señora y corrí hacia mi casa Abrí la puerta He regresado Bueno chicos Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero y lo hayan disfrutado mucho Espero y lo hayan disfrutado mucho Más al rato van a tener otro episodio de este juego Para que por fin terminemos el prólogo Así que bueno No olviden darle a like Suscribirse Y agregar a favoritos Si les ha gustado el video Gracias Y thank you